Vamos a bajar unas cuantas revoluciones en el ritmo informativo y vamos a dedicar un rato a la música que también es parte de la vida y también es parte de nuestra agenda y también es parte de nuestra resistencia. Vamos a hablar de los nichos en los géneros musicales en la escena independiente alternativa. Under, actual, lo vamos a hacer en el espacio de Malas Lenguas, columna que las compañeras que gestionan este espacio nos traen para pensar la música, para poder profundizar más allá de la canción de la banda que nos gusta en ocasión de hacerla sonar en la radio. La música nos da un montón de otras cosas y otras puntas para poder tener o construir nuestra propia identidad también. Hoy está Sabrina Vilches Arguello con nosotros en la columna Malas Lenguas en la patria de las moscas. Hola Sabri, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarlos como todos, casi todos los viernes. Muy bien. Sí, la propuesta de hoy era quizá ayudarnos a pensar un poco la forma en la que consumimos música hoy, ¿no? Y cómo eso termina repercutiendo en la moda, por decirlo de alguna forma, en la viralización de ciertos tipos de música por sobre otra, qué pasa con esa otra música. Así que, bueno, como para empezar, como disparador, lo que yo había, lo que me había llamado la atención en este último tiempo leyendo era una nota que se publicó en Caja Negra, un periodista argentino, que reflexionaba acerca de esto de la cuestión de los algoritmos en las redes, ¿no? Porque en general, si nosotros queremos escuchar música hoy en nuestras casas o en un viaje, el colectivo, lo que sea, por fuera de que tengamos quizá un disco todavía remanente de nuestras casas, en general vamos a estar escuchando a través de alguna plataforma, ya sea Spotify, ya sea YouTube, como que ya incluso quedó atrás el tiempo en el que se descargaba la música y la teníamos alojada en los dispositivos, en el MP3, en el Cellu. Entonces, hoy en día, gran parte del consumo musical se da a través de Spotify, de YouTube, y son plataformas o redes que tienen su propio funcionamiento interno, o sea, los famosos algoritmos, ¿no? Y analizando un poco cómo funcionan, se está empezando a descubrir que todavía no se sabe, todavía no se ha, no ha salido a la luz si esto es de manera intencional o no, pero que quizá la consecuencia de estos algoritmos es que hoy en día, todo el contenido que se sube a Spotify, por decir algo, por mes a mes, que todos los artistas de todo el mundo suben, en general tienen más posibilidades de ser escuchados por más gente, porque les aparece como recomendación a más usuarios, o porque incluso lo reproducen de manera automática, es el contenido que sube más genérico, por decirlo alguno. Es decir, que se parece más a un determinado género, o que incluso entra de lleno en un determinado género. Pongamos por ejemplo el género del trap. Si hay un artista que es quizá variado en su producción y hace un disco trap, y después hace un disco más folclórico, puedo decir algo, y quizás uno más experimental, bueno, todo eso entra dentro de lo más experimental o lo mixto, o sea, toda la música que conocemos que incluso mezcla géneros o influencias, eso es mucho menos probable que los algoritmos lo terminen recomendando. ¿Por qué? Porque no es tan fácil de encasillar. Y porque a la vez a los algoritmos y a las plataformas les sirve muchísimo más que los usuarios que consumimos, yo en mi Spotify, tengamos perfiles marcados, es mucho más fácil, es más encasillable y es más fácil de vender. Entonces, lo que termina pasando con eso es que se terminan reforzando ciertos tipos de música que son más genéricas y otras no, ¿no? Y bueno, eso pasa en todo, en toda la industria musical, con todo lo que se sube hoy en día a estas plataformas. Lo que vemos es que eso termina generando determinadas movimientos de vuelta de géneros que quizá no estaban tan presentes hace un tiempo, y hoy en día, viendo, como decías vos, en la escena alternativa, sobre todo de Buenos Aires, se está viendo una vuelta a ciertos géneros que terminan, por este tipo de algoritmos y por otras cosas, transformándose en nichos que son muy marcados. Como que quizá, dentro de una escena que es bastante heterogénea, se terminan formando grupos de pertenencia bastante marcados, y si vos hoy, por ejemplo, frecuentás a lo largo de un año, 15 o 20, distintos centros o centros culturales, o espacios de música under, es muy probable que termines viendo repetidas veces varios de estos nichos. Así que bueno, vamos a traerlos para compartir cuáles son. Bien. Es interesante, Sabri. Igual, no sé, me preocupo un poco, me siento un poco despojado, porque yo dije al principio de la charla que estamos teniendo, que la música nos ayuda a construir nuestra propia identidad, y siento con toda esta lógica del algoritmo que ahí hay más allá que quiere construir mi identidad, que me muestra lo que yo tengo que escuchar a partir de lo que yo fui escuchando, o hasta de los lugares que fui visitando. Bueno, de todas maneras, también uno piensa en lo que pasaba tiempo atrás, antes de esta proliferación de redes y algoritmos, y la que te imponía era la radio, la radio comercial que te giraba las canciones pagas por lista repetidamente para que vos las consumas. Bueno, la lógica es distinta, pero es igual, ¿no? Me parece que hay alguien más allá que nos dice que escuchar. Sí, tal cual, y que se, o sea, lo que tienen las redes, que también incluso se lleva al análisis político en otro plano, pero a través del algoritmo mismo, es decir que el algoritmo termina radicalizando, o sea, generando puestos, puntos opuestos. Bueno, acá terminan pasando desde lo cultural, en vez de generar como visiones opuestas, lo que termina generando sí son nichos bastante marcados. Pero la parte positiva de todo esto es que yo sí creo que, como vos decís, la manera de poder como autodeterminar la identidad y tomar quizá más decisión sobre lo que uno consume, es hoy dentro de toda la oferta cultural que hay en el under, porque, y justo más adelante les voy a contar algunos ejemplos en los que esto se ve de manera bastante marcada. Porque, bueno, en el under se juegan cuestiones que tienen que ver mucho más con el poner el cuerpo, con la presencia, y con el ir a escuchar cosas que quizá vos no esperabas escuchar, ¿no? Vos vas a ver una banda que te gusta porque la conociste, quizá a través de una de las plataformas, pero en esa misma fecha escuchaste otras dos bandas de las cuales no tenías idea, y así se empieza a generar un boca en boca que en la escena del under realmente es muy, muy fuerte, y que puede generar que artistas que en las plataformas no les vaya particularmente bien, porque no consigan esa audiencia, sin embargo te puedan llenar recintos bastante importantes, tanto en Capital como en la provincia, por una cuestión más del boca en boca y más de la vieja usanza de la música. Claro, eso sigue existiendo, yo conozco bandas que en las redes no les va tan bien, pero te meten 800 personas en el auditorio este o en algún lugar de la zona sur o de la zona norte, y conozco bandas que tienen miles y miles y miles y miles de seguidores en las redes, pero después su convocatoria flaquea bastante. Sí, no se materializa, pero bueno, lo que pasa dentro de la escena alternativa como en general es como que es algo más extendido en el sentido de que se sabe que vos, como sobre todo las personas que vamos a escuchar, los oyentes o los consumidores, por decirlo de alguna forma, sabemos que en realidad la apuesta que se hace para apoyar a un artista es yendo, comprando una entrada y bancando en persona, ¿no? Como que ni siquiera se le pone tanto énfasis ni del lado del artista ni del lado del consumidor a que ese contenido en Spotify o en YouTube le vaya particularmente bien. Es como que incluso se piensa la música desde el vivo y después que, bueno, que quede subido en alguna red para que alguien más lo pueda escuchar, pero el foco siempre es el show en vivo, donde puedes conectar con una persona, donde el público ve quién sos, qué decís también al respecto de tu música. Así que, bueno, adentrándonos dentro de lo que son hoy en día los shows de Lander, ¿qué es lo más probable que te encuentres si vas a distintos tipos de shows, tanto en el conurbano como en Capital? Hay cuatro nichos bastante marcados que también, casualidad o no, causalidad, son los que están teniendo también más auge y más, están siendo como más fogoneados desde los algoritmos de las plataformas. El primero es el emo, que quizás es como una música rock más bien oscura y de protesta, más angustiosa, que vimos que en general explotó a lo largo de los años 2000, incluso un poquito antes también en los 90. Bueno, ahora está volviendo. Esto está muy marcado en el under con bandas como, por ejemplo, yo les tiro los nombres por si les gusta y quieren escuchar emo argentino actual. Hay buenas bandas. Tenemos a Curse y no muere, Warren, Buenos Vampiros, eso es como un mix. Buenos Vampiros, banda de Mar del Plata. Después tenemos la escena Yugeis, que a nivel mundial tuvo como un regreso en la pospandemia y también durante la pandemia. El Yugeis es un género bastante nerd, por decirlo de alguna forma, en el que se centra más que nada en la experimentación con pedales de guitarras. La estrella del Yugeis son las guitarras, con muchas capas, con mucha reverberación. No tanto la letra, las letras casi no se escuchan. Es un rock inmersivo y bastante como cíclico, por decirlo de alguna forma. Bueno, eso se ve hoy muchísimo en la escena argentina. También como consecuencia de que este género en Spotify particularmente tuvo como un boom en la pandemia, como les decía. Bandas de Yugeis argentinos que yo personalmente recomiendo, tomates en verano, plenamente, y quizá también banda del oeste. Después sigue existiendo, quizá nunca desaparezca, un reducto punk bastante fuerte en el under. Lo particularmente destacable y que a mí me parece muy rico de esta época del punk es que hoy en día, por lo menos a mi criterio, las bandas que encabezan el movimiento punk son todas bandas femeninas, predominantemente femeninas, y eso está muy bueno. Bueno, bandas de este estilo que recomendamos, No Me Toques, Doom Chica, Apoyo Emocional. Y bueno, ahí tenemos una figura mucho más predominante de la mujer como artista y como elemento político también. Como el punk siempre fue, como dentro de todos estos géneros, el más abiertamente político y contestatario, bueno, hoy en día lo están encabezando las mujeres. Después tenemos la escena post-punk, que está súper presente, que es como sería la reacción que se vivió en los 80 particularmente, una vez que el punk ya agotó, en cierto punto. El post-punk está muy presente hoy en la escena de Ander Argentina, aunque quizá suene como un género muy británico o muy extranjero. Hay algo de ese sonido más experimental y más... Sí, es más experimental, que caló bastante en esta generación, y durante la primera reapertura de la pandemia lo que más se veía en la escena era post-punk. Bueno, algunas bandas que exploran mucho este género, La Real Academia, Thompson Olsen, Sobran. Y bueno, estos son muchos que, como les decía, están más marcados, y que seguramente si vos vas a ver algún show es fijo que por lo menos dos de estos géneros van a estar presentes. No obstante, hay también algunas bandas dentro del Ander que por suerte pueden tener una gran presencia, una gran convocatoria, incluso un renombre, sin encajar en exactamente ninguno de estos cuatro géneros o nichos más marcados, y que ahí nosotros queremos hacer el foco también, porque los recomendamos porque son buenos, y porque, como decíamos antes, muestran que hay una forma de salir de esta lógica del algoritmo cuando la apuesta es de calidad, ¿no? Y bueno, como decías, como vos contabas que hay distintos ejemplos en los que quizá se puede estallar de gente de arte convocatoria un gran venue como el Auditorio Este, sin necesariamente tener ese reflejo en una gran cantidad de seguidores en redes, una gran cantidad de reproducciones. Una de las bandas que encabezó y que hoy en día ya es como referente del último movimiento del Ander, es una banda de zona oeste, puntualmente de Ramos Mejía, que se llama Winona Riders, que desde el 2020 empezó a publicar música y empezó a generar como este rumrum bastante desde abajo, con el público que quizá estallaba venues muy chiquitos y se quedaba gente afuera por no poder entrar, y quizá en sus plataformas las canciones tenían dos mil reproducciones, o sea que es algo bastante humilde para una banda independiente. Pero después eso se traducía en el público, en persona, en una convocatoria que incluso los fue obligando a moverse cada vez a venues más grandes para no dejar público afuera. Y en menos de dos años pasaron de bares a un niceto propio, y a también un teatro flores, que es icónico para el rock nacional. Así que, bueno, esa es una banda que nosotros recomendamos que tiene influencias marcadas de muchos géneros y que no se quedan exactamente en ninguno, y eso es lo que nosotros como, si se quiere decir, defendemos, porque es donde está la expresión más rica. Otra banda que probablemente haya estado sonando, no la estoy escuchando, pero probablemente haya estado sonando, es una banda de zona oeste también, que nosotros con la productora con Malas Lenguas trabajamos bastante codo a codo, se llama Dematey, que es una banda de Urlingam, como post-pandémica, y que realmente, si vos me preguntás, no se le puede asignar ningún género musical determinado. Son muy creativos, son muy fluidos, y principalmente su música en vivo es una fiesta, en muchos sentidos. Cosa que quizá no se ve tanto en el Android, porque como les decía, están esos géneros de rock más oscuros o... Bien. Y esta imposibilidad de definir o de calificar una banda en su género, por un lado, contradice el algoritmo, lo complica, por el otro, puede entrar en cualquier canal de ese algoritmo mágico, ¿no? Pueden meterse por cualquier recoveco. O sea, la teoría diría que sí, porque es lo que uno espera de un algoritmo, ¿no? Que levante donde sea que entre. Pero en la realidad, en la práctica, lo que se está viendo, por ejemplo, en esta nota que les mencionaba Caja Negra, es que las cosas que no son muy clasificables realmente les cuesta mucho ser levantadas por cualquier tipo de algoritmo. Y por recomendaciones. O sea, ni siquiera hablamos de algoritmos que quizá... O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de algoritmos en Spotify? Las playlists. Las playlists que arma Spotify, que digan, por ejemplo, playlists, Shugase Argentino, esa la arma Spotify, no la arma un usuario. Ese es un tipo de algoritmo. Otro tipo de algoritmo es el que cuando vos estás escuchando un disco, pongamos que yo entro a Spotify y escucho el disco de Dematei que estamos escuchando. Termina el disco y hay una función de Spotify que automáticamente te recomienda contenido similar. Bueno, ese es otro algoritmo que es automático y que ahí es donde también solamente se van a cuestiones o a productos o artistas muy genéricos, muy clasificables, por decirlo de una forma. Entonces, ahí es donde hay que hacer como desde el ándero, desde la cultura, una lucha en cierto sentido porque no van a llegar solas las reproducciones. Hay que moverlo de determinada forma y, bueno, el show en vivo es la forma, sobre todo para estos artistas. Totalmente. Sabrina Vilches, Arguello, Malas Lenguas, todo lo que hay detrás de un play en Spotify o de ir a un lugar a pagar una entrada para ir a a ver a una banda de tu barrio y apoyarla, ¿no? Todo este esquema, todo este subsistema que se mueve en torno a, en definitiva, la modelación de los gustos musicales de una sociedad. Bueno, resistimos, ¿no? Todo bien con el algoritmo y que me recomiendes algo parecido a lo que yo escucho, pero me gusta escuchar Plan 4, Guille Beresniak y Trapp al mismo tiempo, ¿no? Que quiero diversidad. O buscamos algo distinto, que no hayamos escuchado. Exactamente. Sabri, vamos a poner a Winona Raiders para cerrar, ya que los mencionaste como ejemplo de todo este viaje que nos trazaste en la columna Malas Lenguas. Dejate redes de Malas Lenguas para que la gente vaya a visitar. Sí, tenemos en Instagram, arroba malaslenguas.prod, de productora, y en YouTube, Malas Lenguas Productora, donde pueden ver algunos de los trabajos que estuvimos haciendo con estos artistas que producimos. Muy bien. Un abrazo gigante. Gracias. Hasta luego. Sabrina Vilches, Arguello. Escuchamos a Winona Raiders. Esta canción se llama Dopamina contra el algoritmo. El algoritmo está en la calle, ¿no? En el boca en boca y está en la radio. También está en las radios de la cadena de comunicación y cultura Cruze. Paramos la pelota un poquito para hablar de música, para analizar, para profundizar en eso que escuchamos que nos llega y que compartimos también desde la patria de las moscas, la columna en balas lenguas. Las canciones de nuestros artistas de nuestro territorio presentes suenan Winona Raiders desde Ramos Mejía en esta oportunidad. Dopamina la canción en la cadena de comunicación y cultura Cruze. La Flyers photo Leils ha acción metodunda. La Tiena Raiders de la화a de la patria de la La Tiena Raiders. La La Estadua. La cierto. La 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 Bona. La 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 institutione. ¡Gracias!